Una mejor funcionalidad, menor costo y ahorro energético son los atributos que distinguen a la mano robótica Laverse para aplicaciones biomédicas, diseñada por Jesús Alberto Ordaz Rivera de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. Lo que se busca con este proyecto es de manera inicial patentarlo, ya que es un diseño nuevo, es una propuesta innovadora con respecto al diseño mecánico y a su vez se busca también llevarlo ya de fase de prototipo a una parte comercial para su producción, tanto en masa y su distribución. El estudiante de la UAP realizará una estancia de investigación en España, donde prevé continuar trabajando con la mano robótica en la parte de instrumentación de la señal eléctrica del músculo, cuyo propósito es lograr el movimiento independiente de cada dedo.